Muchos de los analistas y amantes del boxeo aseguran que Canelo Álvarez en su humillante derrota ante Dimitri Vivol estuvo al borde de ser noqueado y es que este momento se remonta a la altura del round número 7 donde faltando 10 segundos para culminar Canelo Álvarez es alcanzado por una derecha de Vivol en el lado izquierdo de su rostro y es salvado por las cuerdas si no seguro hubiese ido a parar a las primeras filas del público pero analizando un poco justo ese momento nos podemos dar cuenta que si bien el golpe tiene influencia uno de los motivos es porque se tropezaron los pies de ambos peleadores lo que provocó la pérdida de balance de Canelo Álvarez y no porque haya estado al borde del knockout más bien como muchos analizan la pelea incluso mismos críticos del boxeo ruso Dimitri Vivol le perdonó la noche a Canelo y actuó como si no hubiese querido dejarlo tan mal delante de su público puesto que en combates anteriores Vivol había sido mucho más agresivo lanzando un alto volumen de golpes por cada round los medios rusos no critican el trabajo realizado de Vivol ante Canelo pero si notaron que por gracia lo dejó sobrevivir en varios asaltos sobre todo desde el asalto número 8 hasta el número 12 cuando ya Canelo no tenía gasolina en el tanque y Vivol estaba fresco la verdad viendo la pelea nuevamente es difícil poder estar claro si Canelo Álvarez pueda dominar a Vivol en la posible revancha tal vez y para esa vuelta si pueda terminar noqueado Saúl Canelo Álvarez y cerraría con broche de oro el ruso en todo caso Vivol nos regaló una pelea súper interesante donde en ningún momento estuvo intimidado por la imagen de Canelo ahí los dejó banda